Acudir a ese centro con los especialistas que lo van a ayudar a salir adelante. Que te recuperes al 100% de esa adicción, pues no, porque te causa daños que no se pueden volver a regenerar. O sea, ya no te pueden ayudar a los daños que causa tanto a tu cerebro como a tu organismo, pero de que te pueden ayudar a no ser adicto y a que no te lleve a la muerte esta adicción, estos centros de ayuda, pues yo creo que sí te pueden ayudar, no al 100%, pero sí te pueden ayudar algo. Muy bien, pues entonces el mito es, si ya eres adicto tienes menos probabilidades de recuperarte. Pues la realidad es la siguiente, ya cuando un adicto dice, ya soy un adicto, está aceptando el problema y lo está asimilando, pues al contrario, tiene muchas más posibilidades de que se pueda recuperar en forma a dejar las drogas. A lo mejor si ya se causó algún daño, como bien lo decía Aremi, un daño a su cuerpo en salud, pues bueno, por lo menos ya no va a continuar provocándose mucho más daño, ¿no? Eso sí, va a estar librando esa, tiene que librar esa batalla porque, bueno, pues ya una adicción ya no es tanto acciones voluntarias, sino que ya es la necesidad, o sea, ya tu organismo te dice necesito esto, ¿no? Entonces ya es cuando tú recurres y buscas la manera de buscar esa droga y poder consumirla, ¿no? Entonces, pues si ya estás asimilando que eres un adicto, como bien también lo mencionaban, acerca de los centros de apoyo para que puedan ayudarte a combatir tu adicción, pues vas a estar ahí con la lucha ante volver a recaer, ¿no? Pero bueno, entonces si eres adicto, claro que te puedes recuperar en cuestión de que dejes las drogas, ¿no? Es otro de los mitos que teníamos ahí presentes y pues están las realidades bien puntualizadas, ¿no? Y bueno, pues vamos a otra pequeña pausa y enseguida regresamos con otros mitos y realidades de las drogas. No te despegues, sigue viendo Poder Joven TV, solo aquí, por Canal 8. Regresamos. Lánzanos todas tus dudas e inquietudes, porque nos interesa saber lo que piensas. Poder Joven TV, en contacto, teléfonos en cabina 473-1730, mensajes de texto al 276-104-1740. ¡Continuamos! Amigos de Poder Joven TV, ya estamos de regreso después de esta pequeña pausa que hicimos. Recuerden nuestro tema del día de hoy, drogas, sus mitos y sus realidades. Pues estuvimos comentando ahí algunos mitos, aquí con las chicas. Y bien, vamos por otro mito más. Todos los que consumen drogas son drogadictos, ese es un mito. ¿Ustedes qué creen? Yo digo que la palabra drogadicto tiene que ver que si ya eres adicto a esa sustancia, ¿no? Pero, como te lo, bueno, como te lo especifique, yo digo que no. ¿Por qué? Porque el ser adicto es ya necesitar de ella para vivir, ya no poder dejarla nunca, 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 nunca. Y necesitar de ella para sentirte bien, para estar bien. Y que no puedas, te vuelvo a repetir, que no puedas vivir sin ella. Ese es un adicto. Pero hay personas que las consumen, a lo mejor, no sé, en una fiesta, con sus amigos, en ciertas ocasiones, que no es necesario, sino es por cortesía o por estar en ambiente un ratito. Pero eso no quiere decir que sean adictos y que necesiten de ella, solamente no. Muy bien. Yo creo que no. Ok. ¿Tú qué opinas, Refugio? Yo opino tampoco que no, por lo mismo de que, como tú decías, los drogadictos o las drogas que consumen, por ejemplo, en hospitales o algo así, o que consumes cuando estás enfermo y son, obviamente tienen sustancias ahí que son, pertenecen a las drogas, pues no quiere decir que tú las consumas. Por ejemplo, el ejemplo que teníamos de la insulina, que mucha gente la adhiere o la ingiere en su organismo, porque le es vital, es necesario para que él pueda seguir sobreviviendo. Y pues no quiere decir que ya lo vuelva a ser un drogadicto, porque de veras, es porque por necesidad más que nada que la tiene que adquirir, ¿no? Entonces, pues yo digo que no. Bueno, pues entonces, la realidad es que no, porque se estima que el 20% de los que llegan a consumir alguna droga, pues son ocasionales, o sea, por alguna u otra vez que consumieron alguna cierta droga, no relativamente ya es una persona drogadicta, entonces, pues entonces en ese punto, no, no todas las personas que consumen drogas ya son drogadictos. Entonces, ese es otro mito de los que, pues si hay que poner en claro la diferencia. Otro mito es, la drogadicción es un tema criminal. ¿Cómo ven? Pues yo creo que de una manera, bueno, en consumirla así como lleno, yo creo que el tipo de reacción que provoca a lo mejor se evoca lo que es criminal o que ya se convierte en una persona que hace desastres o todo eso, entonces, pues yo creo que viéndola desde ese punto de vista, yo creo que sí, ¿no? Por aquí Aremi. Sí, yo opino que sea un tema criminal la droga en sí, pues no tanto porque también estaban pensando en legalizarla, ¿no? Pero que sea un tema, que se haya puesto este mito a lo mejor por los efectos que provoca, no sé, como lo mencionabas en un principio, que llegan por esa necesidad que tienen de consumirla a diario y querer más y más y más, llegan a veces hasta convertirse en delincuentes por todo, por adquirir el dinero para comprar esa droga. Yo digo que en ese sentido sí sería criminal, pero en el sentido de consumirla, pues yo digo que no. ¿Por qué? Porque pues cada persona es libre de consumir lo que quiera, cuando quiera, siempre y cuando, no afecta a la sociedad, ¿no? Bueno, pues ahí, bien, bien, sus comentarios, pues resulta que más bien es un problema de salud para quien consume, ¿no? Y ya se convierte ya en tema criminal para quien la comercializa. Entonces, como bien lo decían ustedes, todo va ligado. Quien la compra y empieza a volverse farmacodependiente, pues ya busca la forma de conseguir las drogas, ¿no? Bueno, hay a veces por películas y demás, vemos que ya los chavos de tan endeudados que están con las personas quienes comercializan, pues ya buscan la manera de obtener dinero sucio, por así mencionarlo, pues ya roban, pues incluso llegan hasta matar, ¿no? Por conseguir cierta cantidad de dinero para poder, pues, comprar los fármacos estos que, bueno, pues sí realmente las drogas, vaya. Entonces, pues sí, ese tema sí va muy ligado, que sea criminal y problema de salud, pues sí, afectan, o así que afectan a toda la sociedad, ¿no? Porque pues ya bien lo mencionaban ustedes, la rebeldía de las personas que ya se volvieron, ahora sí que ya son drogadictos, pues se vuelven, hay un problema. Bueno, no llamarlo problema, sino que afectan a toda la sociedad, ¿no? Entonces, pues ahí ustedes, chicos, si tienen amigos que ven que tienen, pues, alguna adicción, alguna droga, pues hay que apoyarlos, no hay que orientarlos, decirles, ¿sabes qué? Te está haciendo daño y demás, y te vas a hacer, vas a hacer que tus amigos, tus propios familiares, hasta se puedan alejar de ti, porque bueno, ahí entran en controversia los familiares que realmente apoyan a su hijo, a su sobrino, y que, bueno, está metido en este tema de las drogas, pues bien, ¿no? Qué bien que están apoyando, pero pues lamentablemente hay personas en donde pues les vale, ¿no? Y les da igual, pero como amigos o como sociedad, nosotros, ¿qué podemos hacer para poder ayudar esto? Que, bueno, combatir esto, que finalmente es problema de sociedad, y sociedad somos todos nosotros, ¿no? Entonces, ustedes, ¿qué consejos le dan a los chavos que, pues, si conocen a alguien que es un adicto a alguna droga, ¿qué consejo le dan? Bueno, más que nada invitarlos a que, pues más que nada que recapaciten, ¿no? Y que tomen conciencia de lo que están haciendo, si están en ese problema y sí, sé que es difícil, pero con ayuda de, pues, de centros que puedan ayudarlos, orientarlos, a lo mejor, no sé, de otra manera, este, invitarlos, no sé, en otras cuestiones, donde, pues, los ayudemos a que no sólo estén pensando en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, sino que cambien de ideología, que se vayan por algo mejor, no, como tú le decías, para nuestra sociedad, porque sí, de una u otra manera, sí repercute en nuestra sociedad, en nosotros, porque nosotros igual somos parte de ella, todos debemos de ver por el futuro de nuestra sociedad, y pues qué manera, pues mejor, invitando a la gente o a los chicos que nos están viendo allá en casa, que si tienen algún problema, pues que recurran a nosotros o a los centros y que, pues, traten de solucionar su problema. Así es. Aremi, yo digo que si ustedes, chavos que están en casa o tienen familiares o personas cercanas a ustedes que tienen este tipo de problemas, lo primero que deben hacer es ayudarlos o ayudarse, y deben de reconocer primero y antes que nada que tienen ese problema, y no deben de cometer el error de decir, no, pues yo lo puedo controlar esto, porque eso es una total mentira, porque eso no se puede controlar si no ves a un especialista que te ayude, si no vas a un centro donde sepan qué hacer contigo. Entonces, el primer paso es reconocer que tienes el problema y no cometer el error de sentir que tú lo puedes solucionar, ni si no de buscar ayuda con tus familiares, de estar cerca de tus familiares, y de ponerse a pensar en todas las consecuencias y todos los efectos malignos o dañinos que pueden tener para tu persona y para las personas amadas que te rodean. Muy bien, pues muy asertivos sus comentarios, y bueno, pues estuvimos aquí abundando pues algunos mitos de las drogas. Chicas, pues llegamos al final de nuestra emisión del día de hoy, y pues bueno, muchas gracias porque nos acompañaron, y como les comentaba también, sus puntos para opinar estuvieron muy muy bien, estuvieron muy ciertos, y pues recordarles que bueno, pues el problema de las drogas es problema de todos, ¿no? Y bueno, pues como bien nos los mencionaba al principio también del programa, nuestro doctor que fuimos a entrevistar, pues ahí nos comenta y nos aclara algunos detalles acerca de las drogas. Y pues espero que les haya sido de su agrado nuestro programa del día de hoy, y pues que cualquier sugerencia, pues claro, con gusto estamos abiertos ahí a que nos envíen alguna duda, sugerencia, queja, que nos digan, ¡ay, mejor cambien a la conductora! No, no es cierto, es broma. Bueno, pues ahí estamos también. Nos pueden seguir por Facebook, en Canal 8 Libres, así nos encuentran, y ahí nos pueden escribir también directamente de Poder Joven TV. Canal 8 Libres, recórdenlo, y pues terminamos con nuestro programa, esperemos vernos en la siguiente emisión con otro tema para abundar, y bueno, pues igual con invitados, esperemos que ustedes chicas igual nos estén acompañando más seguido. Y bueno, pues muchas gracias, les agradezco, y a ustedes también les agradezco el favor de su atención. Recuerden, Poder Joven TV, su servidora Karen Mena, les da las gracias, y bueno, pues muchas gracias. Gracias chicas. Gracias a ti por habernos invitado. De nada, me gustó mucho estar contigo. Bueno, pues ya estarán más seguido conmigo. Esto fue Poder Joven TV, recuérdenlo, Karen Mena. Hasta luego. Autoestima, primera vez, amigos, proyecto de vida. Poder Joven TV, el foro de ideas donde chavas y chavos intercambiamos experiencias. Te esperamos en nuestra próxima emisión por Canal 8. Poder Joven TV. 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 Poder Joven TV.